Y así fue como esto se volvió una pesadilla para la preciosa, definitivamente jamás esperé que esto terminara así ¡Pegada! Para nadie es un secreto que estoy transitando por un terreno extremadamente exigente, pero esto se salió de control Mi peor error fue dejar que alguien más manejara a la preciosa ¡Ay, mi motor! Pero esto empezó más o menos acá Me tocó tomar un desvío porque la vía principal la están organizando, hay maquinaria por doquier y no puedo pasar por ahí Vi que los otros carros se pasaban por acá y no vi ningún problema en hacerlo yo también Es muy, muy, muy complicado lidiar con esto ¡Dios mío! ¡No! ¡No podemos! ¿Qué vamos a hacer en esta melcocha? Es que esto es un lodazal Tremendo Y luego de mucho rato bregando, cantidad de intentos fallidos, se compadece este señor de mí Deja su máquina quieta y viene a mi auxilio Me atranqué acá No sigo Ay, dé una deslizadilla Ayuda Está pesada, ¿eh? Pesada, sí ¿Te va para atrás? Sí El barro me frena la llanta de adelante Aquí empiezan mis intentos por quitar el barro Luego llega otro señor, me ayuda también Y finalmente con un trabajo en equipo La empujan y me la sacan de ahí Ay, Dios mío Menos mal estos hombres están por aquí ayudando Porque si no yo no sé qué hago Me hubiera tocado quitarle el cuartabarro Y hasta aquí todo iba perfecto Ya la preciosa estaba arriba Pero decidieron pasarla hacia el otro lado Y al montarse aquí este buen hombre Que solo quería ayudar Empieza mi real agonía O bueno, la mía no Más que todo la de la preciosa Que lo sufrió en hierro propio Ay, mi motor Sí Más Más, que estaba por ahí en cuarta dándole ¡Muito obrigado! ¿Qué tal, por ahí? ¡Muito obrigado! Ay, Dios ¡Qué odisea! Pero yo estaba inocente Apenas acá fue que me di cuenta Qué fue lo que pasó Luego de tantos sufrimientos Ay, Marinilla Esto se dañó Se le quemó el klos Yo siempre sentí esto como muy raro Él pensó que los cambios eran para arriba Y los cambios de la preciosa son para abajo Entonces Se jodió Fue el klos Porque le estaba quemando Quemando Y brrrr Ay, Dios mío ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a mirar Si le puedo tensionar un poco En la parte de abajo el klos Y si no La verdad no sé qué hacer Esto huele No me gusta el olor que tiene La verdad Se quemaron los discos del klos Pero a full Bueno, aquí se perdió la llave 10 que tenía Vean, bailas Por fortuna tengo esta llave Que siempre me ayuda A desbaramento de momento Yo creo que con lo que le hice La preciosa Va a volver a la normalidad Yo no es que sepa una exageración de motos Pero por lo menos tirada en cualquier lado No me quedo Vean, es que esta agüita que le tiran acá A ese barro Hace el complemento perfecto Para que sea un pasadero de sufrimiento Pero pues obviamente es algo que necesitan hacer Para poder trabajar Vean ¿Tenemos o no tenemos preciosa? Primera y andar Ahora sí, tenemos klos Había que haber sin absolutamente nada Pero gracias a Dios Estos muchachos me ayudaron ¿Qué tal uno por ahí solo? Y el klos, eso no son penas Eso después se compran otros Otros discos y listo Queda otra vez mela, mela O con el calorcito que hace acá Le digo pues de que eso sí lo pone a sudar a uno Ese pequeño impase Ah, vean que bacanería de carro El que hay por acá, hombre Lo desacie Tambien Sube Min Aunque En